Bueno, aquí estamos en el callejón Bosquemonín. ¿Bosquemonín es qué se llama? Bosquemonín. Bosquemonín. Residencia Bosquemonín. Era una belleza y aquí estamos con el amigo Marco y con Melvin. Tenemos un compromiso de que vamos a recuperar este sector totalmente. De verdad que ellos le han puesto un empeño, los mismos vecinos, las mismas vecinas. Han salido, han sacado, bueno, la tierra, el sedimento de sus viviendas. Y bueno, estamos trabajando como un solo equipo. Nosotros solo no podemos y ellos solo no pueden. Somos un equipo hermanado, lamentablemente en esta tragedia que nos ocurrió en el sector. Esta es una urbanización hermosa y la vamos a recuperar. Así mismo, tienen ese compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro, que estuvo aquí el primer día y nos dio la instrucción. Y de nuestra gobernadora Karina Carpa. Nos estaremos tomando un café y una agüita. Y una agüita. Dentro de muy poco, nos comprometemos a recuperar este sector y a regresarles su belleza y la tranquilidad a estos hermanos y hermanas que con tal esfuerzo hicieron estas hermosas casas, este hermoso urbanismo. Y son muy unidos. Muy unidos. Entre todos y todas se han estado ayudando. El señor marcó un ejemplo de eso. Todos los vecinos aquí han bajado a ayudarlo, a darle una mano amiga. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Y no nos vamos de aquí hasta dejar esto como era. Agradecido por todos ustedes. Gracias.